Bueno, estoy grabando esto porque quiero mostrarle que este es un personaje spamero Demon de Battle Revolution Bueno, por ejemplo, no podrá hacer ningún ataque por ahora porque Porque este personaje no para de spamear Y si, no para de spamear Observen eso Uff, fallo un poco Y así spamea, el mismo ataque, todo el rato Esto si es un boss spammer Bueno, todos sabemos que perdí Oh O evolucionarnos Wow, que recuerdos de este juego Y a veces quita algo No sé, por ejemplo Bueno, yo no lo puedo quitar de nada porque estoy jugando con un console, entonces es posible ganarlo con una mano Oh, wow, como hice eso Bueno, a veces si pamea mucho y eso es verdad Voy a tener que arrojar el ataque al tiro Bueno, tiene que arrojar el ataque al tiro No Acá de fallar No puede ser, aparte de lo que no No No, tampoco Tengo que arrojar el ataque al tiro No 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 No